Corresponde tratar ahora con el permiso setGID. Vamos a trabajar ahora con él. Este permiso, digamos, se aplica para la segunda terna de permisos, es decir, para el grupo. Leamos acá lo que nos dice la teoría. Ahora, dice, el permiso SGID o setGID se asigna sumándole 2000, ya no es 4000, ahora es 2000 a la representación octal de los permisos de un archivo y otorgándole además el permiso de ejecución al grupo del mismo. O sea, que también me están recomendando de que si ese grupo no tuviera el permiso de ejecución, yo debería ponerlo. Ok, dice, hacer esto en lugar de una X en la segunda terna de los permisos. Aparecerá una S o una S si no le coloca los permisos. Ya lo hemos visto, ya lo hemos probado. En este caso, si no tiene el permiso, como bien dice acá, de ejecución, dice, el permiso SGID no tiene efecto. Eso también hubiera sucedido si hubiéramos dejado setUID sin el permiso de ejecución. Tiene que estar el permiso de ejecución. Entonces, acá, dice, si el permiso SGID permitía que el proceso adquiriera permisos de propietario del archivo ejecutado, aquí, este permiso SGID hace lo mismo, pero adquiriendo privilegios del grupo que tienes asignado de manera predeterminada. También es asignable, como dice, a directorios. Vamos a continuar la forma del trabajo. Luego vamos a hacer otra demostración también de cómo podemos echar mano a este permiso para impedir, digamos, que se eliminen archivos o que nuestro grupo cambie, digamos, según el usuario que está actual, actuando de manera predeterminada. Ok, eso es lo que vamos a ver. Muy bien, volvemos entonces a nuestro programita SH. Vamos a ver en qué estado está, ¿no? Y lo vamos a seguir trabajando. Ok, limpiamos acá la pantalla. Ahora vamos a ver el permiso SGID, ¿no? Igual, esto es lo mismo que el set, ¿no? Group ID, ¿no? Vamos a poner acá la G mayúscula. Y de ahí se sacan las iniciales, ¿no? Esta es ID, ¿no? Y también lo leemos como set GID. ¿Listo? Muy bien. Entonces, aquí la figura es ver nuestro programita inicial. Vamos a listar en formato largo nuestro archivo que comienza con P. Ahí está. Está en su forma natural. Me dicen, ojo, ya hemos leído la teoría que primero en nuestro grupo, ¿no? En los permisos del grupo debe aparecer el permiso de ejecución. Entonces, atención, lo primero que hago es asignaré el permiso X ya de frente de ejecución. El permiso es X al grupo. Ok, eso es lo que vamos a hacer. Fácil, sudo. X mod, ¿cierto? Si quiero hacerlo por el método simbólico, sería el grupo. Hay que asignarle el permiso de ejecución. Y obviamente, nuestro programa, programa.sh. ¿Listo? Damos entrada. Ahí está. Ahí estamos en formato largo. Siempre confirmando. Ya podemos ver. Ahí está. Listo. Ya hemos actuado, digamos, tratando de conservar la receta que acabamos de leer. Ahora sí, aplicaré, ¿no? Aplicaré ese GID. Primero aplicaré el método, usaré el método, usaré el método simbólico. ¿Ok? ¿Y cómo sería esto? Sería así. Chemot. Perdón. Sudo. Chemot. Y acá tendríamos que colocar grupo. Vamos a agregar. Y ahí le agregamos, ¿no? S, G, I, D. ¿A quién? A programa.sh. Programa.sh. Listo. Damos entrada. Verificamos. Ahí está. Tú puedes ver. Inclusive me hace un cambio de color aquí, ¿no? En reverso de video. Me coloca un color amarillo, ¿no? Y de fondo tengo las letras en negro. Y acá tengo, ¿no? Justo RWS. Ahí está. A ver. Hemos conseguido el permiso SGID. ¿Ok? Muy bien. Ahora vamos a quitarlo, ¿no? Estamos solamente ejercitándonos. Quitaré este permiso. Siempre usando el método simbólico, ¿no? Al quitarlo, bueno. Si aquí yo le puse más, pues ahora será menos. Listo. Siempre al grupo. Damos entrada. Verificamos. ¿No? Y tú puedes ver que ya no tiene el permiso. ¿No? Ahora aplicaré el método en numérico u octal, ¿no? Esto era lo que vamos a aplicar, ¿no? Entonces, como ya sabemos, este, aquí, ¿no? Ya no se suma 4.000. Acá se suma 2.000, ¿no? Aquí sumaremos 2.000, ¿no? A los permisos actuales, ¿no? Entonces, ¿cómo sería acá? Sudo, chemot, ¿no? ¿Cuáles son los permisos actuales? 7. Ahí está. Está completo. Acá también 7. ¿Ok? Y este de acá tiene 4. 7, 7, 4. Entonces sería así. 7, 7, 4. Pero debo acordar que a esto hay que sumarle 2.000. Entonces debe ser 2.000 más 7, 7, 4. Eso me va a dar 2.774. Entonces colocamos acá. Programa. .sh Damos entrada. Listo. Listamos en formato largo. Y volvemos a tener lo que antes tuvimos. ¿No? Ahí está. Programa.sh Quitaré los permisos. Solamente nos estamos ejercitándonos para no cometer errores, ¿no? Entonces, al quitar los permisos, la figura es, ¿no? Ahora restaré, ¿no? A los permisos actuales, ¿no? 2.000. ¿No? Eso es lo que vamos a hacer. Entonces habíamos visto que teníamos 2.774. Muy bien. Ahora, si quitamos esos permisos, si a esto, a 2.774, le resto 2.000, es obvio. 7.774. Damos entrada. ¿No? Listamos para confirmar. Y tú puedes ver, ya está como al principio. ¿Listo? Preguntas hasta acá. Después de ya tener una idea de cómo se concede de seguir las reglas, vamos a hacer una demostración. Acá está. De cómo es que... A ver, vamos a leer acá. Dice, demostrar que los archivos creados en un directorio con permiso especial SGID pertenecen al grupo del usuario actual y no al grupo root del usuario, del superusuario. ¿Sí? Eso es lo que vamos a hacer. Esa es la demostración. Demostrar que los archivos creados en un directorio con permiso especial SGID pertenecen al grupo del usuario actual y no al grupo root del usuario. Entonces, vamos a crearnos un directorio de pruebas y vamos a seguir este protocolo, ¿ok? Para poder detectar, digamos, qué cosa es lo que se está haciendo. Bien, hay que crear un directorio. Vamos a ver su característica para listar ahí esto. Esto es lo que me interesa a mí. Me interesa saber esto. Luego voy a conectarme con usuario root. Ustedes pueden ver. Acá voy a crear como usuario root. Acá está la cuenta de usuario root. Un archivo, ¿no? Voy a listarlo. Voy a ver qué cosa hay ahí. Luego voy a escapar del usuario root. Voy a volver a ver, digamos, como usuario sysadmin. Ustedes se fijan acá. El directorio de pruebas, ¿no es cierto? Y vamos a ver que cuando yo cambie el SGID de pruebas, o cuando yo le asigne por primera vez el SGID de pruebas, ustedes van a notar algo, ¿no? Van a notar que cuando ustedes crearon el archivito acá, decía root, root, ¿no? Dueño, grupo. Pero cuando yo haga esto y otra vez entre a trabajar root y root cree un segundo archivo, se van a dar ustedes cuenta de que no ha podido cambiar el grupo, que se ha mantenido el grupo predeterminado del usuario que ha, de que está logueado, ¿no? El que ha hecho la sesión. Entonces, esta es una forma de confirmar de que el usuario root no está tomando, digamos, el grupo, sino que se está manteniendo el grupo del usuario que está conectado. Esa es la idea del ejercicio. Vamos a hacerlo. Muy bien. Regresamos aquí. Muy bien. Entonces, acá empezaremos con la demo. Si se quiere, vamos a pintar aquí lo que queremos hacer. Y voy a poner acá dos puntos. Y eso es lo que se quiere hacer. ¿Listo? Demostrar que los archivos creados en un directorio con permiso especial ZGID, ¿no? Pertenecen al grupo del usuario actual y no al grupo root del superusuario. Entonces, había que crear un directorio, ¿no? Entonces, vamos a hacer, acuérdate, crearé un directorio. Entonces, acá será MKDIR, el directorio. Nuestro directorio, vamos a ver cómo está acá. Pruebas, compre mayocula. Pruebas. Ahí está. Hacemos eso. Listamos para verificar el S-L. Para ver, vamos a verla. Voy a describir, ¿verdad? Ver las propiedades, ver las propiedades o características, características de... Del digger pruebas. ¿Ok? Y eso sería así, ¿no? L-S-L-D. No te olvides de eso. Y pruebas. ¿No? Ahí está. Puedes ver acá los permisos. 7. Si lo vemos en octal, 7. Y acá tengo 5. ¿No? Dos enlaces. El propietario. El grupo. Este es el tamaño inicial. ¿No? La fecha de creación. Y el nombre del directorio. Hasta ahí no hay ningún problema. Entonces, ahora dice que aquí el usuario root interviene, ¿no? Ustedes pueden ver acá. Después de haber hecho esto, ¿no? Voy a crear un archivo. Atención. Voy a poner aquí. Voy a crear un archivo con el usuario root. ¿Listo? Entonces, ¿cómo sería eso? Primero hago mi sesión con root. ¿No? Acá ingreso net. LAV. 1, 2, 3. Atención. Ahí está. ¿Quién es el usuario? El usuario root. Muy bien. Ahora voy a crear un archivito. Entonces, ¿cómo sería? Atención. Echo. Vamos a poner aquí. Hola. Nada más. Ok. Hola. Y lo voy a redirigir. ¿No es cierto? A un archivo cualquiera. Establezco la ruta. ¿Eso dónde está? Con. ¿Cómo se llama el directorio donde estamos trabajando? El del usuario. Sysadmin. ¿No es cierto? El directorio que contiene nuestras pruebas. Se llama pruebas. Y vamos a colocarle un nombre a nuestro archivito. MSG. Si no me equivoco es uno. Sí. MSG1. Atención. ¿Listo? Damos entrada. Y tú puedes ver. Ya lo hizo. Voy a verificar. Verificar. ¿No? Y lo que hago es listar en formato largo esta ruta. ¿No? Voy a copiar. Voy a pegar. Damos entrada. Y ahí está. Fíjate. El archivito que se ha creado tiene como usuario y propietario de root y tiene como grupo cambio de grupo a root. ¿No? Cuando el directorio tiene acá Sysadmin. Pero él con el archivo está perteneciendo al grupo root. Esto es lo que queremos evitar. La idea es que siempre pertenezcan a Sysadmin. Entonces, eso significa que este directorio no está protegido. Entonces, vamos a aplicar aquí y ahí viene esto. Si tú te das cuenta, salgo. Y aquí recién voy a aplicar esto de acá. Entonces, ahora escaparé. Cerraré la sesión de root. Para eso, sencillamente hacemos exit. Cerramos la sesión. Y ahora, bueno, acá listaré para ver qué cosa quede interesante pudiera haber en pruebas. ¿No? Ahí estamos viendo. Esto es lo que queremos evitar. ¿No es cierto? Entonces, voy a aplicar esto de acá. Chemot 22775 pruebas. Eso es lo que voy a aplicar. Entonces, vamos a ver acá. Primeramente, nuestro directorio personal, qué características tiene. Por aquí lo habíamos visto. Voy a volver a hacerlo. Sobre esto voy a trabajar. ¿No? Entonces, acá aplicaré ¿No? SGID a pruebas. ¿Listo? ¿Cómo se hace esto? Sudo Chemot ¿No es cierto? Dice que hay que sumarle 2000. Pero, ¿qué permisos tiene este? Este tiene 7. Tiene 7. Y tiene 5. ¿Ok? Entonces, será acá 775 más los 2000 que hay que aplicarle será 2775. Pues bien, eso es lo que hacemos. Pruebas. ¿Listo? Atención. Hacemos eso. Ahí está. Listamos para verificar. Verificaré. Entonces, acá sería de esta manera. y tú puedes fijarte ahora que acá aparece S. Ya apareció el permiso setgid. Ahí está. Apareció el permiso setgid. Entonces, ahora sí, yo ya en cierta forma puedo decir que estoy protegiendo el grupo predeterminado sysadmin. Vamos a confirmar eso. Nuevamente haré una prueba. Nuevamente me conectaré con root. ¿Ok? Entonces, acá sería su guión y acá net lab 123. Listo. Ya está. Otra vez, ¿no es cierto? Vamos a crear un nuevo archivito. A ver, por acá si todavía tengo lo anterior. Ahí está. Y voy a crearme un archivito. Solamente que ahora vamos a llamarle así. Vamos a decirle hola. ¿Qué tal? ¿No? Y lo vamos a redirigir ¿No? Siempre a home sysadmin pruebas. Pero ahora este nuevo archivito se va a llamar mensaje 2. Atención. Listo. Damos entrada. Verifico. Voy a listar en formato largo esta ruta. Copiaré. Damos entrada. Y ahí puedo ver fíjate algo. He creado, sí, mi archivo mensaje 2. Yo como usuario root. Pero me doy con la sorpresa, ¿no? Ah, pero me está protegiendo el set me está protegiendo porque ya no aparece root. Ahora aparece sysadmin. Y eso era lo que queríamos demostrar, ¿no? De que si aplicamos aquí este permiso setgid, vamos a proteger, si se quiere, al grupo predeterminado. Ok, esa sería la demostración que tenía que hacerles, ¿no? Preguntas. se ven por lo demás ya es verificar nomás, acá escapo, ¿no? Salgo de aquí, ¿cierto? Ya como usuario sysadmin, ¿no? y listo lo que hay en el directorio pruebas, ¿cierto? Y ya puedes ver aquí, ¿no? Y como sé que se está protegiendo porque si yo mismo como admin, ¿no? Creo un nuevo archivo, crearé un nuevo archivo, diríamos por decir algo, ¿no? echo todo bien, ¿no? Y lo voy a redirigir a un archivo que se llame, vamos a decir mensaje 3 msg3, ¿listo? Damos entrada y si listo todo esto, vamos a ver que ya, ¿no? Se está manteniendo esto. Bueno, obviamente como soy el usuario sysadmin, ahora, pues mantengo todo, ¿no? Y así habría terminado la demostración.